8 de la mañana ¿Cómo pasó al frente? Yo no lo entiendo, yo no me explico Yo trabajo todos los días Todos los días No puedo cambiar el app Yo la Haclu también la tengo el 2013 No la puedo cambiar No lo que es esto, boludo A la limitada tiene A mí me dijeron que hice una colecta Una vuelta Coleta, compró terreno No quiero hablar mucho El tema porque lo voy a hablar en el viaje Y en privado No podemos Molina Guarda que este te clavo un puñal por la espalda Así le hizo a varios Y Juancito Te hablamos de traición Bueno, por lo visto Tenemos a todas las marcas Había si por haber Orbis, Costa, Frodetec Sage, no sé qué WinRow Tenemos a WinRow acá también Mirá Bien ahí, Náutica de Lujá ¿Qué es? Náutica de Lujá o WinRow ahora? No, no, Río de Luján Náutico Río de Luján Náutico No, no, como te veo ahí la calco de WinRow Va, que se vea bien ¿Va qué bien que queda? O sea, vos cerraste ahí Yo estoy viviendo esta publicidad acá No, este no sirve para nada Es un chanta Vamos con WinRow Volvamos al origen Volvamos al origen No, pasa que hay que tirarle con los tramos A mí me dijo Jorge Tirale con todo Y yo le tire con todo No, qué desastre Qué desastre ¿Algo, Juan? Mira Mira, mira, ahí de vuelta ¿Lo viste? Mira, mira, mira ¿Qué está, boludo? Mira, Juan, de vuelta Ahí de vuelta ¿Viste? A ver A ver Vamos a ver A ver cómo Cómo los está siguiendo A ambos Ahí te sigue Ahí te sigue No, no, no Me arrancó la cabeza No, no No, no, no No, dale, Pedro Ahí te siguió, ahí te siguió Ahí está el duelo Duelo de titanes Que la mosca es larga Que la mosca es corta Si me presta la caña Se lo saco al dorado Acá hay un desafío Si le presta la caña Lo saca Perdón Mariano Él quiere que le preste la caña ¿De quién es la caña que está usando? Tuya Mira Mosca, mosca, mosca Uh 25 tiros A mí las dos clases que tomé de mosca Me dijeron Arriba ¿A quién? A Juancito Le picó a Juan Ahí está Pedro ¡Ay, ay, ay! ¡Boo! Pero Pedro lo trae Mirá Uh Mirá lo que robó Pedro Mirá cómo le tiró a Pedro Mirá cómo le tiró a Pedro Mirá cómo le tiró a Pedro Bien tirado Pedro, eh Bien tirado Bien tirado Bien tirado Mirá Hermoso Hermosa paloma No está ahí tiene ahí Pobrecita Mariano La línea es de esa caña Está mal la línea Eh, Mariano Él quiere usar esa caña ¿Estamos? Sí, sí, sí Pidió eso para sacarla. Que no hinche las pelotas ahora. La va a usar un buen rato esa caña. Esa la va a usar un buen rato. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está la paloma! No importa lo que sea, todo vale acá. Todo vale. Y si salta... ¡Uy! No es tan chiquita. No es tan chiquita. Mirá cómo me hace la caña. Mirá cómo me hace la caña. Mirá cómo me hace la caña. Mirá, mirá. No, 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 no. No, 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 no. Dorado, 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 dorado. Hermosa paloma. Y mala, eh. Mala, mala, mala. ¡Chu! ¡Chu! ¡Oh, oh! Mirá. Amigos, amigos, amigos. Amigos, amigos. Mirá. ¡Oh! Fiesta de dorados. Fiesta de dorados. Mirá. Mirá. Dos doradazos. Dos doradasos. Pero gigantes, gigantes, gigantes. El equipo acá a pleno. Escuchame una cosa, Mariano. Quizás no tenemos los equipos ideales. No, no, no. Pero qué pasa. Estás con los, con los dos. Jajajaja. Está como los dos tramos, Pedro. Pará, vamos a sacarle una foto. Ahí está. ¿Qué pasó? Ay, qué lástima. Jajajaja. ¿Qué le pasó al rey? ¿Qué le pasó al rey? Sigue leyendo el rey, amigo. Oh, mira cómo. Jajajaja. 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 Dorados. Jajajaja. Ahí estamos. Los tres. Si viene alguno. Ah, bueno. Que no es el decape, eh. Muy bien. Peter. Peter Parker. Muy bien ahí. Muy bien. Con un doradazo. Gigante. Es la especialidad de Pedro esa. La de dorados gigantes, eh. Bien ahí, Pedro. Mirá. Uy. Con la mosquita de mi amigo. ¿Estás grabando? Sí. Ahí viene el otro. Uy, se fue. Con la mosquita de mi amigo. Uy. Te necesito. Felicia. Más de diez piques. Uh. Más de diez piques en un solo tiro. En la boquita. La boquita soñada. La boquita. Ah, mira. Con razón no vengo enganchando nada, eh. Viste con la tres como la sentí. Lo que pasa es que a Pedro no le gusta que nos movamos tanto. No está acostumbrado. No está acostumbrado. Vengo a estar en un lugar y punto. Acá vengo con un gigante. De vuelta. Con otro gigante. Mirá. Con otro gigante doradazo. Doradazo. Mirá. No está robado, sino que le picó y después volvió al costado. Así que, así como lo saco, se va sin lastimarlo. Se va. Chau amigo. Terrible. Fiesta de dorados. ¿En cuánto tiempo los tenemos, Jorge? A estos... Años. ¿En un año? En un año y medio los tenemos a pleno. A pleno. Pero es tiro, pique. Tiro, tiro y pique, eh. Vamos a ver si podemos hacer un tiro, pique. Uy, me picó. Ahí ya está, allá está. Ahí lo vieron que saltó. Es tiro, pique, uno atrás de otro. Y mirá. Y ahí me venía siguiendo otro. Impresionante la cantidad de... De estos doraditos. Que gracias a Dios los están devolviendo, algunos, eh. A esta caña no le falta un tramo más, boludo. Ahí me tengo fe, eh. Ahí la siguió, eh. La siguió, la siguió, la siguió. Ahí viene el titán. Sí, ahí, ahí, ahí. Ahí viene... Ahí viene el titán. La mosca es gigante Y esto es más gigante que la mosca ¿Te tiró de vuelta? Le pongo el equipo 3 Ah, bueno, ahora quiere el 3 La señora Mirta de Gran ¿Le pidió el 3? Sí, le pidió el 3 No, no, no Está grabado, está todo filmado ¿No me está hablando de verdad? Mirá cómo le pido Le pidió el 3 Ahora agarro el 8, Mariano, y le cambio la mosca Sí, sí, el viado Ahí está, ahí, eso Mirá qué doradazo, mirá qué doradazo Opa Doradazo, eh Doradazo de 25 Hoy viene otro Mirá qué tipo, no se puede ir acá No puede ser lo que hace este Ahí está, opa Muy bien, poliza ¿Cómo que te sacaste con esa caña y Pedro o no? ¿Cómo es, Juan? No, no, bueno, es que Pedro Pedro, estás leyendo el río No le doy los arroyos No, no, me doy cuenta Me doy cuenta ¿Usted hace el mismo snap que dejé? No le digas, no le digas A ver Libere, libere, libere Libere Qué bestia, eh Bestia Vamos al agua para que crezca Fly, con by Tum Amigos ¿Qué pasa, gordo? ¿Viste cuando dicen Una caña de 500 pesos es casi igual ¿Cómo? Después se ve la diferencia ¿Qué va? No, si pesca con los mismos pescados ¡Azaa! Era grande Era grande, ¿eh? Mirá, mirá Mirá, mirá Gigante, mirá Gigante Gigante Es más grande el ceñuelo que el dorado Más grande el ceñuelo que el dorado ¿Doblete de gigante? Ah, vos también tenés, Juan Doblete ¡Uy! Doblete de gigante ¿Cómo es esto? No se puede creer La actividad Y la cantidad Cambiamos los arroyos De la helguera Mirá, Mariano A ver si podés filmar Sí, sí, sí Está filmado El mío y al lado el otro Está ahí, está ahí Ahí está uno Otro Y ahora Mirá Mirá Ahí me picó Mirá 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 No podemos hacer triplete Hermoso Doradazo Hermoso Doradazo Mirá Uy Ahí lo largué Las taruchas Oh, bien ahí Juancito Polilla Qué doradazo Papá Muy grande el dorado ese Pero por cómo sopla el viento ¿No te conviene bajarte a la costa y pasear así? Sí Con ese que es piano ¿Vos decís que yo puedo llegar a pescar con mosca? ¿Con esa caña? ¿Quieres agarrarla? Sí Dale Me enseñó mi guía acá Para atrás, ¿no? Sí Pero un lujo Ahí se viene el doradito No, pero yo voy a pescar acá El gordo El gordo Pero un lujo No, pero un lujo Amigos 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 Contemos la situación ¿Qué pasó? Despreciar la mosquita Me dató Arriba de la lancha Mi primer dorado Se lo agradezco acá Al día Al día Acá del caballero No, digo Mirá que dorado Mirá que dorado Mirá que dorado Mirá que dorado Mirá Con mosca Con una mosquita blanca Está arriba de la lancha Sí, sí, sí Despreciada por Pedro No olvidaste Estoy Pero mirá como estoy casteando Mirá Para los que no saben Tenemos el viento Viento en contra, ¿no? Entonces hay que hacer El lujo para allá Para allá Para allá Y después tirar para allá Ahí está Ese es un tiro dorado Ese es un tiro dorado Bueno Mariano Contá ¿Qué está pasando? No Está pasando Que estamos anulando Al número uno Y eso genera bronca ¿Viste? Hay un ruido, ¿no? Hay un ruido Porque Hay un ruido Hay un ruido Sí, sí, sí Se pone nervioso Le echa Se pone nervioso Porque mirá como estoy tirando Mirá 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 ¿Cuál es el problema? Se pone nervioso Porque Se pone nervioso Porque cuando uno Lo trata de superar Al equipo no lo usa Y le echa la culpa A los equipos Pero Le echa la culpa A los equipos ¿A los equipos de quién? ¿Trajo equipo El señor a pescar? No Mirá Mirá que tiro Al palo Me dejó Molina Al palo Están por toda la costa Los doraditos Pero hay familias Ahí está Ahí está Ah bueno Todo el backing home Todo el backing Una locura Ahí está Ahí está Ah Una locura Mosca 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 ¿Qué es la del tuyo? Que no te muerdas Muy bien De volvemos rápido Mirá 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 Como está Mirá Como está Mirá Como está Tremendo pescador de mosca ¿Están pescando con mosca de rulli ustedes, no? No, no, no ¿Con qué mosca está pescando? Yo acá, acá no va No estamos pescando con la mosca de rulli Al suelo sin rebaba, número uno ¿Y la mosca está por quién, Mariano? La mosca está acá en la lancha por el número uno Juan, Juaniza Pero mirá, mirá los tiros acá, mirá Estamos tirando casi la misma distancia Tremendo, hay casting y el otro con mosca y a la misma distancia Mirá No, no, no Ahí está la devolución Pasito, de este lado no hay Y la mosca está un poco desafilada Desafilada Jajaja Uy, mirá, mirá Mirá, mirá, mirá Hay tres Mirá Tirale acá, Pedro, tirale ahí a ver si puede sacar uno Mirá, mirá, mirá 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 Jajaja Otro más Para este lado Para este lado Para el otro lado Amigo No sé No sé para dónde es que te da Para comer en cardúmenes, viste Te agarrás uno y se viene el otro Y Ay, la mosca Mirá Mirá la mosca que está usando y no la puede hacer pescada, boludo